3, 4, 5 Reviviendo recuerdos Esta es la historia musical de Magda Magda la voz sensual Una artista auténtica Con caridad Quisieron imitarla pero no pudieron Ahora, con más fuerza en tu corazón Mientes todo el tiempo Mientes, dices lo que tú no sientes Mientes todo el tiempo Mientes, dices lo que tú no sientes Todo, todo lo daría Te entregaría mi vida Aunque estoy matando Este sufrimiento Todo, todo lo daría Te entregaría mi vida Aunque estoy matando Este sufrimiento Ay vida Mientes, todo el tiempo mientes Dices lo que tú no sientes Mentira es tu risa Mentira es tu llanto ¿Por qué tantas mentiras, Ale? ¿Por qué? Ay, ay, ay Por eso dice que en esta vida Magda, si sabríamos cómo es el corazón Tanto, tanto, tanto has prometido Nunca, nunca lo has cumplido Tanto, nunca, nunca lo has cumplido Eso duele más Promesas, falsos, engaños Que tantos años Que tantos años causaron Prefiero la muerte A este sufrimiento Ahora, así Que ganas mi vida Con tantas mentiras Solo desde engaños Dejas a tu paso Mentira es tu orgullo Mentira es tu llanto Mentira es tu gracia Mentira es tu risa Eso Todo es mentira, Cholito Mentira es tu risa Mentira es tu gracia Todo es mentira Ya ve, ya ve, ya ve Mis amigos de Huamanga Huamda Y todo el amar Con la reina del sentimiento Ahí, ahí Magda, Magda, Magda Ahora Con más calidad Con más experiencia Marcando la diferencia La clase andina Nos vamos con todo el Perú Para mis amigos de Ayacucho Amigos del FRAE Llegamos a Cusco Ahí nomás Estamos recorriendo el Perú Y ahora sí Gracias Perú Bienvenida Magda En esta bonita noche Esta tarde especial Para tu público peruano ¡Adiós! ¡Adiós! Bienvenida Magda